¡Órale! ¡Buenos días! Seguimos con los cuentos del bosque y sus leyendas. Vamos ahora a contarles los cuentos de las brujas. ¡Uy! ¡Las brujas! Yo pienso que conocía bien el mundo de las brujas, pero me sorprendí al descubrir que había muchas cosas nuevas sobre ellas en el libro mágico que me dieron los gnomos. Existen muchas clases de brujas. Las maléficas, las brujas buenas, las brujas bobas, las brujas de las flores y muchas familias más, cada una con sus costumbres. ¡Órale! ¡Hay de varias! Yo no sabía que había de varias. ¡Órale! Las múlfejas maléficas. Las mascotas duermen con la bruja. ¡Órale! Las brujas maléficas. Se levantan al anochecer después de pasear el día durmiendo y soñando agradables pesadillas. Sueñan con las ensaladas a base de gnomos con sus mascotas, los escorpiones, serpientes y arañas venenosas. Al despertarse mamuran dulces palabras ante la noche que se hace vecina. ¡Oh! ¡Y las brujas están muy feas! Las brujas miran su espejo mágico todas las noches para ver si están más feas. Y les han salido manchas o arrugas, espinillas, perrugas o postulas. En la cara se ponen muy contentas. ¡Ay! Si están más feas, quieren estar más feas cada día. ¡Ay! ¡Qué brujitas estas! De todas formas suelen comprar cosméticos especiales para parecer aún más horrorosas. Polvo de piel de sapo para que les salgan arrugas. Crema de rinoceronte para secar la piel. carbón con huevos podridos para producir ojeras. En fin, todas las brujas son coquetas. Antes de salir, las brujas maléficas comprueban que su casa esté muy sucia, llena de polvo, telarañas y barro y hojas secas. ¡Órale! ¡Echan la basura más! Oye, con eso de... para que produzcan ojeras, pues que trabajen la noche como el tío René. Para que vean las ojeras que tiene el tío. Ahora, el vestuario de las brujas. Vestido para estar en casa. ¡Uy! Un vestido normal. Vestido para las noches de gala. Las brujas maléficas, aparte de ser muy malas, vayan muy bien vestidas. Estas son muestras de su ropa recogidas por los gnomos para el Museo del Terror. Ahora le tienen diferentes zapatos. Zapato suave, muy escaso, hecho con piel de gnomo. Zapato diario, fabricado con piel de ratón y culebra. Zapato de galán muy fino, hecho con la cabeza de un rinocidón. Dragoncito. ¡Ay, mira! Sombrero de diario, con adornos de dientes de dragón. Corro de baño, impermeable hecho con piel de sapo. ¡Mira! Sombrero de playa, con vista de ala de murciélago para tapar el sol. ¡Oh, comisera! ¡Ah, qué gente es esta! Bueno, nos vemos luego. ¡Bye!